Bien, vamos a configurar los interfaces de un ruteador Tenemos para eso que estar en el modo de configuración global Ya sabemos que para ir al modo de configuración global Antes tenemos que pasar por el modo usuario y luego por el modo privilegiado Una vez que estamos en el modo de configuración global Como está indicado con este prompt Debemos saber que bajo este modo existen muchos modos más Uno de ellos es justamente el modo de interfaz Y para poder configurar un interfaz hay que entrar al modo de interfaces con el comando Interface, a continuación el nombre del interfaz Por ejemplo, faz de ethernet Y después el slot y el puerto donde está puesto Entonces una vez que estamos dentro del interfaz Estamos ya en el modo de interfaz Por eso aparece router configif como prompt Ponemos la dirección IP con el comando IP address A continuación la dirección IP, por ejemplo la 192.168.10.1 Y luego la máscara, por ejemplo la 255.255.0 Una vez que está hecho esto Ponemos el comando non-shutdown Para levantar el interfaz Porque por defecto los interfaces se despiertan apagados Bien Una vez que está hecho esto Vamos a guardar la configuración En el archivo de configuración Que a su vez se almacena en la nbram Para eso podemos usar el comando do wr Esa es una forma O si no tenemos que ir al modo privilegiado En este caso desde cualquier modo Estamos en el modo de interfaces Podemos saltarnos al modo privilegiado con control c Ahí estamos en el modo privilegiado Y el comando que podríamos emplear también es Copy Running config A startup config Ese también es el comando Que podría ser usado en vez de wr Nos pregunta si el archivo de destino Va a tener el nombre startup config Y luego ponemos enter Y eso sería todo Para poder verificar la configuración Nosotros podemos utilizar el comando show running config Y ahí vemos todos los comandos que están ejecutados Por ejemplo Bueno no lo hemos hecho Pero esto por defecto aparece Hostname router Aquí está el enable secret Que lo pusimos antes El enable password también Que son los dos sirven para Poner el password en el modo privilegiado Podemos presionar la tecla espaciadora Para poder ir a la siguiente pantalla Y fíjense que aquí está el comando que acabamos de poner IP address La dirección IP La máscara Y no aparece el comando no showdown Pero eso ya es algo que hemos puesto Y se activa el interfaz Aquí tenemos también un listado de los demás interfaces En este caso también hay un interfaz Faze Ethernet 01 Pero que no hemos configurado Bueno y eso es todo por esta ocasión Gracias